Decir que estamos aquí en el Gran Hotel para celebrar el décimo aniversario de Construcciones de MB, para presentar nuestra nueva imagen corporativa, vamos a pasar a llamarnos ahora de MBs e Infraestructuras, y para hacernos la entrega de los tres sellos, tanto de calidad como de medio ambiente, y de prevención en el trabajo que nos va a hacer entrega el consejero de Obras Públicas y el presidente de la Cámara de Comercio. El sello de calidad de AENOR conlleva el trato exquisito al cliente y la ejecución de los buenos trabajos. Respecto al sello de medio ambiente, conlleva un interés óptimo sobre el reciclaje y sobre la conservación del medio ambiente. Y respecto al sello de las OSAS, que es el de la seguridad en el trabajo, la buena ejecución de los trabajos con unas garantías de seguridad óptimas.